¿Cómo haces para darte cuenta de si el crítico o el concurso probó los vinos con botella descubierta o a ciegas? Cuando los prueban a botella descubierta, la regla esta no falla. Cuando los prueban a botella descubierta, es lineal. Cuanto más caro el vino de esa bodega, mejor puntuado. Puede haber algún saltito, pero cuanto mejor puntuado porque está más caro el vino. Ahora, cuando salen las mayores sorpresas, es cuando los vinos se catan a ciegas. Cuando el vino se catan a ciegas, te pasa que tenés un vino de precio económico y que le triplica, no le triplica, pero por ahí tiene 3, 4 puntos más de lo que tiene el mismo vino de la misma bodega, pero de la gama alta. O sea, el vino tope de gama versus el vino de entrada de gama, el vino entrada de gama puede tener más puntos que el tope de gama.